¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, nuestro capítulo de Qualmining Simulator Y aquí estoy donde le dejé justamente el anterior Capítulo que habíamos comprado esta Máquina que es perfecta que la pongan aquí ¿Sabes? Para que el otro no pueda salir, que esto No sé lo que hace, bueno, esto será Minar también, creo Por esto que tiene aquí Imagino que será mejor que lo de La dinamita, no lo tengo claro Vale, y tenemos que comprar otra Máquina, vale, que vale 250.000, así que rápidamente Vamos a petar lo que sea Con esto, si tengo dinamita Que por cierto, es que no lo sé ¿Me ponen algún sitio donde tengo la dinamita? Aquí no, ¿verdad? No Vale Que sí que me has dicho que en la grúa Sí que cuando estás dentro, a lo mejor lo pone por aquí Cuando estás dentro te pone Exactamente cuánta Cuánta Cuánto llevas cogido, ¿vale? No veo una mierda, tío Esto no se va a derrumbar o como a la cosa A ver si podemos poner esto Lo que no me acuerdo es cuánto A ver Ese ya está Este no, mierda Cambiamos Tampoco Bueno Pues para atrás ¿Qué es lo que? No me acuerdo cuánto tengo que Que conseguir Vaya, ese ya está puesto Y sin hacer nada Ya está, ¿no? Un, dos, tres, cuatro Cinco Vale, pues a petar Cuando voy a dejar la serie Yo creo que pondré las máquinas por aquí A ver qué pasa cuando petas la dinamita A ver si es verdad que explotan Tienes que repararlas O a saber Vale Pero seguramente dejaré la serie Cuando Haya Ya haya visto lo de Lo de los empleados Vale Vamos a dejar esto aquí Toma y hostia Le he dado Ahora vamos para allá Vamos a petar aquello Voy a mirar antes los contratos Mientras abriré esta puerta Que tarda un huevo En abrirse A ver Con traitors A ver Tenemos Tengo 752 de huya, tío Y tengo antracita Solo 22 Vaya mierda, tío Pero tengo sunjita Vale Vamos a conseguir Yo creo que este Y este Vamos a hacer estos dos Para vender Depende de lo que consiga Ahora Pero yo creo que sí Ciérrate, señor Tres Dos Abre, loco No me cae ninguna piedra En la cabeza Y me mata ni nada Madre mía Vaya simulador Enciéndase Gracias Mira, aquí abajo pone Capacidad Y fuel Y el fuel Porque esto está mal Fijaros que abajo Está mal O es que Las estos verdes Están bien en cuenta No lo sé, tío Lo que sí que veo Es verdad que no veo una mierda Ahí No veo nada Vamos a ir primero por aquí Vale, vamos a echar para atrás Quiero mirar aquí La capacidad es que ni se ha movido No, no sirve de nada ¿Se ha visto? Esto es de pega Es como si fuera un juego Esto es de niños ¿Sabes? Que hay un panel Y que no se mueve nada Que parece que está iluminado Pues exactamente Eso es lo que parece, tío Bueno Lo que parece Y lo que hace Porque ni la carga Ha subido Ni mierdas, loco Vale Vamos a poner esto aquí Consigueremos Yo creo que tendremos Mil de huya Vale Ahora, tíralo todo y Toma 1331 Hola Y 390 Es un hit ¿No puedo salir por la derecha? Ah, tengo que salir por aquí Voy a dejar la manguera aquí Total ¿Qué más da? Vale Pues vamos a aceptar el contrato De... No sé De cualquiera de los dos Y lo vendemos Eh... A ver Este 950 Qué pena no poder hacer dos a la vez, tío O tener la tablet arriba ¿Sabes? Porque ahora voy a tener que... Espera que no esté grabando Menos mal Que voy a tener que subir Y bajar otra vez Y luego volver a subir Para lo de la grúa Bien Así que solo nos queda comprar Esa máquina Para ver cómo avanza todo, tío Y a ver cuándo nos dan A los... A los trabajadores, tío Que espero que estén puestos Como no estén puestos en... En el juego Y no estén early Lo... Lo reviento Luz reviento todo ¿Me habéis dicho que aquí estaba lo de...? Ah, sí, lo pone ahí ¿Es verdad? A ver Mira, mira Huya, huya, huya Es verdad Pero bueno Es cuando se ve O sea, quiero decir No hay, no hay más No... Muy difícil no es No estoy cerca, ¿en serio? Tiriririrí Loco, levanta No sé cuánto está cayendo Vale Diez, como siempre Loco, que me he atascado Vale Que por ahí te habéis visto Que tengo que dar Novecientos cincuenta Que tengo que hacer nueve veces esto Ja, 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 ja Loco Cada vez, claro Es que es mucho Si queremos vender así rápido Pues creo que va a ser más rápido hoy, ¿eh? Pero va a ser que no Vale, esto ha parado Pues giramos Hacemos así Vale, para atrás Pero bueno, vosotros no lo vais a ver entero Porque haré un corte Y ya estará hecho Vale Hacemos así A ver, que siempre se me olvidó ¡Klaska! Ahí estamos Lo tenemos Vale, ahora la puta es esto Tenéis que ir para allá, no hay aquí un Tío, podéis poner aquí un Cago en la leche O allí, igual allí hay Pero me cuesta menos venir aquí, ¿sabes? Aunque igual por la carga y demás Hay uno, Manuel Pero que tú un coñazo, loco Han de poner una tableta arriba Porque si haces dos contratos de estos así, o tres o cuatro Seguidos, tío, venir aquí todo el rato Esto, mal, ¿eh? Bueno, contrato, completamos Cien mil, mierda Mira, vender mil Fuck Pues Espérate Que podemos vender este Oh, pues bien, así que vamos a poder comprar la máquina ¡Ja! Y yo creía que no ¡Bien! A ver, ¿dónde coño estoy? ¡Aquí bien! Pa, 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 para Venga, y trándeme la mierda La que tengo que tirar Que creo que es la que se pone a la derecha Vale, me he pasado Pero bueno, da igual Se lo daré igual ¿Eh? Le daré lo que me sobra Para no tener la pala cargada Y ya está Total son 20 kilos 20 kilos, ¿sabes? Como si fuera nada A ver, para Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿En serio me falta uno? Ah ¿Sabes? Yo creo que estaba completo ¿Sabes? Igual me hayan mirado dentro Pero es que me parece un coñazo ese mirar dentro ¡Ja, ja, ja! ¡Nie! ¡Nie! Vale, yo creo que ya Vale, ahora sí Vale, vamos a comprar una nueva máquina Y a ver qué tal Pa, pa, pa Bueno, antes tenemos que Terminar el contrato, claro Contrator ¡Toma! 267.000 Ahora vamos a la tienda Y compramos este Transportador de bajo volumen Imagino que será eso Porque tenemos este Que es el minador continuo Que es el Minera continua Y transportista facial Transportador de bajo volumen Será esto, imagino Desde túneles inferiores ¿Es o no es? Sí Entrar en minero continuo ¡Bien! Minero continuo ¿Dónde está la otra máquina? Buah, a ver ¿Es eso? ¿Me han cambiado lo otro? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Coño, sí que... Sí que... Eh... A ver, eh... ¿Tengo que ir? ¿Si puedo salir? Sí que puedo salir Sí ¿Para qué? Es que este no me dice Ningún sitio, ¿no? No Pues vamos por aquí Total, aquí no ha venido aún No tiene de turbo Esta mierda Modo minería Vale Vamos por aquí ¿Y lo manejamos desde atrás? ¿O cómo va la cosa, tío? Ah, conecta máquinas ¡Su puta madre! Pues avisa Avisa, loco Conduce hasta la roca Y entra en Faust Hauler ¿Pero qué mierda de traducción O de tutorial han hecho estos, tío? Vale Enchufamos ahí Vale, sí Tenemos que ponernos de culo Es que me estoy viendo Que sacamos poquísimo aquí Me lo estoy viendo Aunque igual con esto Sacamos más Antracita O sunguita Vale, espera, espera Esto ya está mal Esto hay que conectar Aquí a la máquina Joder Le cuesta, eh Vale, ahora sí Truco, truco, truco Que máquinas más raras, tío En serio A ver Conectado Se ha que conduzca hacia el norte Y compre la minera Riverwood 100.000 Eh Pero señor ¿Me vas a dejar terminar Y hacer algo? ¿O qué? Esto va súper lento Claro que sí Reventando Se escucha como Desprendimiento de tierra, tío Y eso me parece que no es bueno Sobre todo para mí Quiero salir Quiero salir ¿Me dejas? Bueno, vamos a ir por la izquierda Venga 91% 98 99 100 Me tiro un poco para atrás Vale Parece que está un poco cargado Pero así es la vida Hostia Ahora tengo que conectar eso ahí Donde está lo otro, tío Ahí dando por saco Porque tenía 700 Y me han dado hasta mil Mil y pico Vale Entonces Eh A ver Estoy que darle la vuelta No hago una mierda ¿Dónde coño estoy? Vale Vamos a dar la vuelta No ¿Qué dices? Espero que no se haya perdido nada Vale ¡Marcha atrás! Vale A ver Le damos A ver Tercagón Ahí va 451 solo 240 Es poquísimo Nos han dado una mierda, tío Prefiero lo de los explosivos Pero mil veces Yo se lo quiero aparcar Bueno, ahí mismo Vale Hay una cosa aquí que tengo que hacer Que es en esta parte Le meto a un loop Está funcionando Aquí El túnel bajo No, esto es el túnel Esto es túnel bajo Me gustaría Esto es túnel bajo Para esta máquina Imagino Esto es Coloca el teléfono de la minería Coloca el túnel alto Lugar cruce Ni puta idea Claro Es que todo esto es para minar ¿Sabes? ¿Hola? Hostia Pues sí que casi Para minar Y para arriba lo mismo ¿No? Sí Bola Tenemos que comprar El La mina Riverwood Pero claro Yo es que ahora mismo No tengo pasta Serían 400 Mira 48.000 Más un hita Que serían 200 Sí, sí que podría Solo que la sun hita Lo tendríamos Pero tal cual Pone hacia el norte Pero hacia el norte ¿Se refiere a la tienda Que hemos visto siempre? ¿O es otro sitio Nuevo que no hemos visto? Porque si fuera la tienda Diría Ves a la tienda Y compra la mierda De la mina Riverwood O es otra mina Espérate Esta es la mina vieja ¿Me está diciendo Que aquí arriba hay Aquí arriba Hay otra mina? ¿Creo que íbamos a comprar Una máquina? O es que está mal traducido Es una máquina O sea Es posible Este juego ya Venga Dos tandas Y lo tenemos Si lo cojo bien Claro Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Vale Máximo Pues giramos Y para allá Vale Ahora iremos a ver Lo que es eso Lo que vamos a comprar Que parece que es otra mina Y pone Bienvenido al mundo De la minería del carbón Eh Nos llevo ya en eso Unos cuantos capítulos O como va la cosa Vale Ahora sí Vale Vamos a Es que ahora tengo que ir abajo A coger la pasta Y ahora iremos a ver eso Y Imagino que ahí cortaré ya Lo que es el capítulo Porque ahora mismo No tengo mucho más tiempo Vale Vamos a comprar Lo que nos están diciendo Contrato Toma 142 mil Otra vez Bueno Hay que seguir las flechas gigantes No imagino Que no había ninguna Por cierto Hostia A la leche le he dado al coche Pero bueno No se rompe No sé si el combustible Bien, ¿no? Ha hecho hace al norte Imagino que Igual ahora nos dan Los empleados Para no tener que estar yendo A una y a otra Ah, no Que estamos ¿Dónde coño estamos? ¿Cómo se mueve esto? Estamos aquí Ah, tenemos que comprar esta Que está al lado del río Y luego está la Blackstone Mine Ah, pues sí que hay mapa En este juego Creo que iba a ser más ¿Sabes? Más curtico Va a pasar el tren Pasa el tren Pasa el tren Pasa el tren Pasa el tren No Vale, por lo menos ya sabemos Que hay varias Varias zonas Que sinceramente No se ve ni que había mapa Hasta que Lo he mirado y he dicho Hostia, una M ¿Sabes? Ahí Bienvenido No, esto es Blackstone Tenemos que ir a la derecha Porque pone River Bus Loco ¿El coche bien? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Hala! Madre mía Aquí las físicas van muy bien Lo escucháis, ¿verdad? ¿Eh? ¿Escucháis las físicas? Voy a guardar Porque el juego es capaz De petarse solo Solo por las físicas Bien Estamos llegando Comprado Entrar en la mina de Riverwood Imagino que no tendré ninguna máquina O me las traen todas Ahí directamente No, la mina es aquello Aquello no sé qué coño es Joder, loco Qué mal está esto Bueno, dejo el coche aquí Aparcado Avedo Avedo ¿Cuál, vain? Bienvenido al mundo De la mina del carbón He hecho un vistazo A la mecánica De los trabajadores En la pestaña De la tableta ¡Ah! Empleados Ahora sí Vean, me lo han traído todo ¿No? ¿Esta máquina no la tenía yo? Ah, no Sí, 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 sí Vale, pero esto Esto es ¿Qué es esto? Interacción con túnel No sé lo que es esto Pero bueno Que me toca limpiar Todo esto otra vez ¿En serio? Me hace O sea, es la misma mina Y hay que empezar La de hacer otra vez Bueno, pero ahora sí Voy a dejar lo que es este vídeo Por aquí, ¿vale? Voy a limpiar esto Para tenerlo para el próximo Ya limpito Y ya veremos Lo de los trabajadores ¿Vale? A ver si Con los trabajadores Ganamos más pasta Si podemos ponerlos en la grúa Que eso no lo sé Ahora, voy a mirarlo un momento Porque si podemos ponerlo arriba Que vaya Haciéndolo los contratos Y tal Que le digamos Eso puede ser La leche Oh, mira, mira Contratar mil pavos Puedo Experiencia cero de cien O sea, este no tiene ni puta idea Sueldo por día Trescientos Costo de detracción Quinientos Aquí hay varios Ah, pero no No sirve la grúa No, la grúa Yo no quiero hacerla más Aunque es fácil, ¿no? Y nadie tiene experiencia O sea, son mil pavos Más trescientos Y luego Experiencia Son quinientos pavos De experiencia Para subirlo de level Madre mía Bueno Camión de transporte Sería hacer los dos O sea Sería contratar a dos Y ponerlos Y vale Y en el próximo capítulo Pues ya lo iré moviendo ¿Vale? Así que eso Dejo este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dejar un buen ligazo Comentad cosa parecida Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego